¡Ja ja 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 ja! Llegó su amigo Steymar de nuevo. ¡Let's go! ¡Inmediatamente! ¡Aquí vamos! Este es mi canal, vamos a triunfar. Este es mi canal, vamos a triunfar. Las profesiones online ya existen y han llegado aquí para quedarse. Cada vez son más los jóvenes que apuestan por este mundo. Y es que realmente está de moda, muy de moda. ¿Quién no querría convertir su afición en su profesión? ¡Ja ja ja! Estamos hablando del caso de esos youtubers. Parece fácil, muy fácil, hablarle en una cámara desde una habitación. Pero si es tan fácil, ¿por qué no lo intentas tú? ¡Sin crítico! ¡Sin crítico! Vamos a triunfar Este es mi canal Vamos a triunfar Este es mi canal Vamos a triunfar Este es mi canal Vamos a triunfar No crea que solo me basta con la canción Suscríbanse a mi canal Me volvería como una pequeña hormiga loca Let's go inmediatamente